Imposible no comentar la vergüenza internacional a la que nos sometió Guillermo Lazo Mendoza durante dos horas de entrevista del periodista Carlos Vera Rodríguez en Vera a su manera. Vergüenza internacional por lo que dijo. Tengo aberraciones, contrasentidos y audacias de carácter económico que harán preguntarse a los observadores internacionales y tengo entendido que a los críticos ecuatorianos también por quién está gobernado el Ecuador. Por un engañifa, por un mentiroso, por un audaz. Pero hay audacias y audacias. No se puede trastocar, falsificar la ciencia, la ciencia económica. Fue una sarta de desparpajos y Carlos Vera tuvo la decencia de aguantárselos. Nunca le he visto a Carlos, a quien respeto desde luego, tan concesivo, tan tolerante. Repitió nueve veces, nueve, vean la entrevista, a las preguntas y a los videos que Carlos Vera le presentaba en donde se ponía de manifiesto la mentira y la traición a sus propuestas, a sus mentiras para lograr el interés del poder. Y una vez en él, se olvidó de todo, dio la espalda a su propio compromiso. No tuvo vergüenza de mentir. Eso hizo Vera. Le presentó con la propia voz y la imagen de Lazo Mendoza. Esto dijo, ¿y ahora qué? Y a cada, disculpen el término común, corriente y hasta burlado, a cada ladrillazo y piedrazo de Vera, esto entre comillas, le contestaba, usted es un insidioso. Usted es un insidioso. Y a propósito, mis amigas, porque aquí hablan los libros. Sería bueno que el señor Lazo Mendoza acuda alguna vez a los libros. Aquí tengo, mis amigas y amigos, este diccionario de la lengua castellana. Insidioso, que es lo que le dijo a Carlos Vera. El que engaña de modo oculto y miente para obtener un interés y traicionar. Sinónimos de insidioso. Acá. Tramposo, artero, felón. Felón quiere decir traidor. Que usa ardides para sus fines. Los libros, señor Lazo. Los libros. Y a propósito de la barbaridad que usted dijo. Que su gobierno había invertido. Inversión. La inversión es un dinero, un recurso que se introduce, que se inyecta para obtener un fin. Para obtener un rédito. Para obtener una renta. Para lograr un resultado. Eso es la inversión. Que es contrario, absolutamente contrario, mis amigas y amigos, al gasto corriente y al gasto público. Enciclopedia de la economía, señor Lazo. Con razón, Carlos Añay de la Bastilla dice de usted que es menos que un mediocre. Porque en el colegio San José, donde fueron compañeros ambos, usted estaba de la mitad para abajo. Sería bueno que aún ahora su edad y habiendo engañado para ser presidente de la República, acuda a los libros, Lazo. Gasto, gasto corriente, gasto corriente, gasto corriente, el que usa el Estado para su funcionamiento diario. Y por excelencia son los sueldos y por excelencia son los sueldos y salarios que se paga, por ejemplo, al profesorado de una sociedad, a los médicos que atienden la salud pública, a los militares que hacen seguridad y custodia. Gasto corriente, gasto corriente, no inversión. Enciclopedia de la economía, Lazo. Si quieres, se la regalo. Si quieres, se la regalo. Y por un acaso, no sea suficiente el diccionario. Aquí está, análisis económico, input, output de Leon Tief. Que define nuevamente el gasto corriente, en otras palabras como lo que acabo de decir. Afirmar que el gobierno de Lazo Mendoza ha hecho una inversión de 13 mil millones de dólares. Inversión. Y cuando dijo que esa inversión que en 80% va al gasto corriente, porque son sueldos y salarios, como acabo de indicar y comprobar, tuvo la desfachatez, la zanfazón, el desparpajo, la audacia, la desvergüenza de decir, claro, el pago a los médicos, el pago a los profesores, una inversión, porque dan servicio a la comunidad. Qué vergüenza, mis amigas y amigos, qué vergüenza, porque esto ya está rodando y está circulando en la prensa y ante la crítica internacional. ¿Quién será, pobre país ecuatoriano, el que les gobierna, que comete teóricamente, conceptualmente, semejantes aberraciones? Pues, en el colegio, en cuarto curso, señor Lazo, aún no le enseñan los rudimentos de la economía política y aprende la diferencia entre lo que es inversión y lo que es gasto corriente. Pero, ¿qué le vamos a pedir a usted? No es cierto. Cultura académica. Si a duras penas, según dice Carlos Añay de la Bastilla, logró graduarse de bachiller. Luego usted, señor Lazo Mendoza, es un grotesco y un grosero. Yo no voy a recordar aquí cuando usted expresó, siendo candidato a la presidencia de la República y esto rodó por todo el planeta. Una frase macanuda, grosera. Y tengo vergüenza de tener que repetirla. Dijo, disculpen, por favor, damas, señores, ya qué chucha, ¿se acuerdan? Y con Carlos Vera, cuando le dijo, usted tiene apenas del 14 o 15 por ciento de adhesión nacional, si se acuerdan lo que contestó, este malcriado, este maleducado, que le importaba, disculpen, por favor, pero son palabras de Lazo, no son mías, que le importaba un culo las encuestas. Eso es burlarse y ofender al pueblo ecuatoriano, porque las encuestas y las estadísticas se las hace al pueblo ecuatoriano. Es ese pueblo ecuatoriano el que apenas a usted le rinde o le ofrenda un 14 por ciento de adhesión. Una vergüenza internacional, mis amigas y amigos. ¿Por quién estamos gobernados? ¿Por un mentiroso, por un felón, por un traidor, por un malcriado? No, habría esperado yo, que se acuerde, por lo menos que era banquero, y tengo un lenguaje pulido y respetuoso, ¿no? Le salió, como decían las abuelas, el pelo de la dehesa, el pelo de la ganadería. Ganadería común y corriente. La dehesa es la ganadería. Ganado para el desposte. Eso es lo que usted demostró, señor Lazo. Le salió el pelo de la dehesa. No salió el banquero, no salió, y menos del presidente de la república. Salió el pasapapeles del Banco de Guayaquil, que es como usted empezó. Para terminar ahora, en Carondelet. Amigas y amigos, siempre estaré orgulloso de ser ecuatoriano, pero a veces esta convicción flaquea cuando veo a desparpajados, malcriados, mentirosos, farsantes como Guillermo Lazo Mendoza. Muchas gracias.